¡Hola, príncipes y princesas! Continuamos con el scrap, vamos a hacer un recetario. Os acordáis que os había dicho que me había encantado los papeles de polcador que me había dado Artifamily y he decidido hacer un recetario. Vosotros podéis utilizar los papeles que tengáis por casa, lo podéis utilizar como recetario o lo podéis utilizar como archivador, como queráis. Os he hecho unas plantillas, luego os las enseño todas y vamos a empezar porque no hay que enredarse más. Estos son los que vamos a utilizar y vamos a ello. Bueno, vamos a empezar con lo que vamos a necesitar. Dos cartones de 18 x 19, de momento. Dos cartulinas de 19 x 19,80. Y después vais a necesitar, aquí solo tengo una porque ya he hecho otro, pero vais a necesitar dos de cada. Dos de 21 x 24, dos de 18 x 24 y dos de 15 x 24. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a marcarlas. Vamos a marcar 3 cm de cada lado, ¿vale? 3 cm de cada lado y 3 cm de este lado también. Y ahora, aquí en la parte de abajo, otros 3 cm. Bueno, esto lo vamos a hacer en todas. Ya las tengo marcadas. Y ahora, yo voy a marcar aquí, al lado derecho, hasta donde se unen las líneas, 2 cm. Solo hasta donde se une. Y yo he elegido ponerlo aquí en el derecho. Cuando veáis el proyecto terminado, decidiréis si vosotras queréis que vaya en este lado o en este. De momento, yo ya os digo, aquí, al lado derecho. Vale. Ahí y ahí. Y vamos a cortar ese trozo, que hemos visto de ahí, que hemos marcado, y se lo quitamos. Y vamos a quitar los dos cuadrados laterales. Esta tijera, voy a coger la otra. Podéis hacerle una pequeña diagonal muy chiquitita. Es recomendable que se lo hagáis, porque vamos a hacer una unión ahí. Y a mí me gusta que quede un poco en diagonal, para que luego nos sea más fácil montarla. Nos sea más fácil montarla. Aparte que he dicho, no sea más fácil montarla. Ahí. Así hacemos todos. Yo ya le corto la diagonal ahí. Un poquito, muy chiquitita. Simplemente es para que luego sea más fácil. Y le quito los dos centímetros de aquí. Vais a pensar, ¿se te ha ido la cabeza por completo? Y estamos recortando por encima de nuestras posibilidades. Bueno, ya os digo, es un recetario, porque estoy utilizando estos papeles. Pero podéis hacerlo, podéis hacer lo que queráis con él. Ahí y ahí. Vale. Listo. Eso por ahí. Vamos a coger la maquinita que tanto me gusta. Bueno, ¿veis qué forma más extraña tiene esto, no? ¿Lo veis? Y vamos a coger la tab. La tab punch power. Y lo que voy a hacer es un banner en ese lateral. ¿Veis? Por eso he dejado aquí los dos centímetros. ¿Qué hago? Voy a doblarla así para adentro. Con la plegadera. Vamos a plegarlo. Y lo que hago es, en el inicio de la tab, hago un banner. Y giro y le pongo una S, porque el proyecto es pequeño. O sea, el proyecto mide 18 centímetros de ancho, así que no vamos a ponerle un tamaño enorme. Y ahora ya cortamos el resto. Como hacemos siempre, ¿vale? Ahí lo veis. Bueno. Así haríamos los seis. En mi caso, tres. Corto. Voy a la S. Y quito lo que me sobra. Y lo mismo. Inicio. La S. Y quitamos. Habéis visto que he estado plegando ahí. Esta es la estructura que nos queda. Yo estos ya los tengo plegados para que no se nos haga muy largo. Y lo vamos a plegar para adentro. Estoy dejando los números por aquí, porque no se van a ver, ¿vale? Para adentro. Y por eso os digo que la pestaña esta, podréis dejarla a la derecha o a la izquierda, como queráis. Esto es importante plegarlo muy bien. En forma de... Fuelle. Ahí. Y ahí. Vale. Ya los tenemos así. Le vamos a quitar a las dos de arriba la pestañita lateral. A esta y a esta. ¿Lo veis? Porque luego a la hora de pegar así no se nos ve nada. Y se las vamos a quitar a todas. A las seis que yo tengo tres. Y vosotras tendréis seis. Y ya casi tenemos nuestra estructura. Vale. Una cosa muy importante que quiero que entendáis ahora es... Bueno, ¿veis que esta es la parte de abajo, no? Pues aquí, en esa línea interior, en esta de aquí, vamos a hacer un corte como de un centímetro, un centímetro y medio. No pasa nada si os pasáis un poco, ¿vale? Ahí. Y ahí. ¿Vale? Que va a ser lo que haga que nuestro fuelle quede perfecto. Quiere decir... Yo ahora voy a doblar el fuelle. ¿Vale? Y voy a ponerlo dentro. Voy a poner todo dentro, para que lo veáis. ¿Veis ahí, no? Que me queda dentro de la ranura. Vale. Ahora levanto esta pestañita, ¿veis? Me queda esa ranura así. Cierro y esto lo pego. Y al quedar pegado, se va a hacer... Se va a abrir el fuelle. ¿Lo veis? Vale. Repetimos. Tenemos la ranura ahí. Yo lo primero que hago, para que no sea muy difícil, es meter el otro fuelle entero. ¿Lo veis? Pero ahora saco esta tapita de aquí. Así, ¿veis? Y ya me queda justo para cerrar. Y solamente pego ahí. Solamente se pega en este piquito. Nada más. ¿Vale? Ahí. Mantenemos un poquito. Y hacemos exactamente lo mismo que en el otro lateral. Veréis que fácil es. Voy a apretar un poquito. Y ahí. Vale. Aquí tenemos la abertura. ¿Veis ahí? Cierro todo el fuelle. Para no complicarme mucho. Lo meto dentro. Y saco solo esa pestaña. Y ya me queda una dentro de la otra. Pongo pegamento. Y lo pego. Y lo pego. Dejo que se seque bien. Y ahora, en cuanto esté pegado, ¿veis como ahí se queda abierto? Y no se queda más anchura. Y no se queda cerrado. Hacemos exactamente lo mismo que en las otras dos, como un centímetro y medio. Aunque os paséis un poquito, no pasa nada. Porque de ahí no va a escaparse nada. No se va a ir más. Y lo mismo. Cierro todo el fuelle. Y luego ya saco esta pestaña. Cierro ahí. Y pegamento. Cierro. 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 Aquí está todo. Y el fuelle queda abierto. ¿Vale? O sea, no se cierra. Queda así. ¿Veis que chulo? Bueno. Y importante plegar, como habéis visto que he plegado, para que ahora, a la hora de montar la estructura, nos quede perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a montarlos así, como lo veis, uno encima de otro. Por eso ya hemos dejado las pestañitas y vamos a pegar uno encima de otro. Muy importante, si no os fiáis, lo mejor que podéis hacer es apretarlo hasta que os quede al borde, ahí y ahí, así. Aunque lo aplasteis ahora no va a pasar nada porque va a quedar, luego se va a abrir y va a quedar perfecto, ¿vale? Y el otro exactamente igual. Bueno, veis que esta estructura tiene un montón de posibilidades, o sea, podéis seguir haciendo sobres para arriba, incluso alguno más pequeñito también para abajo, aunque quedaría muy muy pequeñito. Pero esto no acaba aquí, ya veréis lo que vamos a hacer. Vale, lo ponemos ahí que se seque, ahí y ahí. Y os acordáis que teníamos una cartulina de 19 x 18,20. Aquí está la estructura, ¿veis? Luego se abrirá un poquito, ¿eh? Para que se quede así tranquilita secándose. Bueno, teníamos esta de 19 x 18,20, que es donde va a ir nuestra estructura, que va a ir ahí. ¿Veis? Así tenemos uno, uno, dos y tres sobres de momento. De momento, digo de momento porque ahora veréis más. Cogemos nuestra base, se la ponemos y lo mismo, volvemos a aplastar hasta que veamos que está en su sitio. Y todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, siempre, siempre, siempre se pega con pegamento. Siempre, nunca peguéis esto con cinta doble cara. Vale. Ahí está nuestra estructura. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pues ahora os voy a enseñar la que yo ya tenía hecha. Bueno, estos son los tarjetones que os he hecho para que imprimáis. Hay un tamaño más pequeñito, que no lo tengo aquí, luego os lo enseño. Y esto es una tapa, ¿vale? Aquí la veis. Y esta es la misma estructura que acabamos de hacer. Ella está pegada y seca, ¿veis? Ahí se puede abrir. Y tiene una capacidad bastante chula. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues decorar esto para luego pegar esto con esto. Bueno, vais a necesitar. Esto que os voy a decir, bueno, ya tengo aquí banner. Esto que os voy a decir ahora os va a resultar un poco extraño. Bueno, el primero que vais a necesitar aquí, este es de 17,5 por 9,5, que va a ir aquí. 17,5 por 9,5. Y lo vamos a pegar con cinta de doble cara. Y ahora es cuando me vais a empezar a odiar, aunque os voy a dar otra opción, que es con pegamento, ¿eh? Bueno, y este lo voy a pegar con cinta de doble cara. Y nos va a quedar medio centímetro, bueno, 2,5 de cada lado, porque hemos quitado medio centímetro de lo que mide. Vale, vamos ahí y se lo ponemos ahí, en su sitio. Bueno, ahora es cuando llega lo que os digo que es un poco más problemático. Yo los otros los hice con cinta de doble cara. Voy a intentar hacerlo otra vez con cinta de doble cara. Aquí me quedaron bastante bien, no me puedo quejar, ha quedado bastante bien. Pero no podemos decorar antes los sobres interiores porque nos interesa mucho tapar esas pestañas, ¿vale? Las de debajo. Así que, ¿qué he hecho? Pues yo lo voy poniendo con cinta de doble cara y lo voy pegando en su sitio. Bien, voy a poner este que resalta mucho más en el medio. Vale, y lo voy poniendo en su sitio. ¿Qué me tengo que fijar? Que me quede el medio centímetro de cada lado, o sea, los 2,5 y los 2,5 de arriba. Entonces, si no os atrevéis con cinta de doble cara, lo podéis poner con pegamento. Ponéis el borde de pegamento y lo pegáis y listo. Yo lo que no quiero es que se me arrugue mucho el pegamento. Así que, valor y al toro. Y lo voy a hacer con cinta, igual que lo hice antes. Aunque suele pasar estas cosas que suelen pasar que dices tú, en casa me queda bien y luego lo hago en YouTube. Tranquilamente aquí yo solita me queda bien y luego lo hago en YouTube y la lío. Y la lío muy gorda. Pero bueno, si se lía, se vuelve a hacer y listo. Así que yo lo voy a pegar con cinta, vosotras lo pegaréis con lo que mejor os vaya, ¿vale? Bueno, no ha estado tan mal. 2 de 3, este se me torció aquí un poquito, lo veis. Pero bueno, puedo vivir con ello, no me va a generar un trauma, ni mucho menos. Vale, os voy a enseñar otra cosita. Aquí vamos a ponerle unos banners a nuestro... Aquí vamos a ponérselo por aquí, por ejemplo. Igual este de rayitas mejor. No, me gusta más este. Y... Y... Tengo aquí uno de naranjas. Vale, y ahí voy a poner uno verde. Y os voy a enseñar cómo hacer los tab. He dicho banner y son tab. Cómo hacer los tab para que nos quede el bordecito blanco. Vale, alrededor del tab, veis aquí, al estar pegado, cómo queda todo el bordecito blanco. Bueno, pues hacemos el tab como lo hacemos normalmente. Iniciamos el corte. Luego vamos a la S y echamos, en vez de quedarnos en la S, bajamos 2 o 3 milímetros para atrás. Y lo cortamos. Y ya que le hemos quitado a los laterales de los tab, también lo voy a quitar abajo. Lo quitamos así. Los 2 o 3 milímetros y entonces ya nos quedarán los tab perfectos. Vale. Ahí los tenéis. Lo pegamos y seguimos. Ahí están los dos. Este por aquí y este por aquí. Y ahora es la parte en la que tenemos que pegarlos. Y lo voy a pegar con pegamento. Porque esta estructura tiene que quedar bastante rígida. Había pensado en meter un cartón, pero tampoco quiero pasarme. Entonces, con que le pongamos pegamento por aquí y un poquito de cinta en el interior, ya no tiene por qué moverse. Y lo mismo. Simplemente lo ponemos encima y apretamos. Y lo ponemos. Y lo ponemos. Y ahí. Hasta que esté en su sitio. Podéis coger ya unas pinzitas y ahora sí sujetarlo. Y que se seque bien. Tengo menos fuerza todavía. Ahí. Ahí está. Voy a ponerle ahí para que aplaste bien. Vamos a dejarlo secar. Y mientras se seca, vamos a coger. Voy a poner para las tapas el mismo papel que en la colección vienen dos. Así que es genial. Nos sobran un montón de papeles. Por si queremos rellenar más con tarjetas que hagamos. En vez de las que yo os he puesto para imprimir. Si queréis también hacer tarjetas con los papeles que... Y vamos a cortarlo. Y encuadernar. Y vamos a cortarlo. Y vamos a cortarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 22 por 21 para forrarlo bien, os sobra y no os pasa lo que me ha pasado a mí. Aquí todavía se me está secando esto. Y luego para aquí necesitaréis un papel de 18,80 x 17,80. Yo como siempre pongo dos tiras en el medio y pegamento al borde para que remate y el resto no se me humedezca. Y así me queda siempre perfecto. Vamos a quitarlo de ahí y ahí. A su sitio. Nuestras tapas que se sequen bien. Y esto yo creo que ya está pegado. Así que vamos a abrir yo un poquito para que coja forma. ¿Veis? Queda así. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues una va a ir aquí y la otra va a ir ahí. Pero es que a mayores vamos a hacer todavía otra cosa. Bueno. Voy a ponerle dos argollas para que se puedan girar las tapas. Tanto para un lado como para el otro. Porque como es un recetario. Para que se vea por aquí y por aquí. Vamos a buscarle donde van los agujeros. Esto mide 18. La mitad son 9. Entonces pues vamos a ponerlo como a 13. Que son 4 centímetros. Y a 5 que son 4 centímetros. ¿Vale? Y le voy a hacer. Voy a buscar las argollas que le voy a poner. Que tampoco quiero que sean muy grandes. Así que le voy a poner estas. Agua marina. Esta. Y esta. Si soy capaz de sacarla de aquí. Esta y esta. No voy a ponerlas a la altura que me pide. Sino que más o menos a la mitad. Porque con que me sujete. Lo que quiero es que me dé la vuelta para arriba y para abajo. Así que. Lo tenemos a un centímetro y medio. Esto mide 3. Esto mide 3. Así que a un centímetro y medio. Que es donde lo he marcado. Casi está a un centímetro y medio. Un centímetro y medio y un centímetro y medio. Tienes que inventar un resorte para sacar el resto de la cropadail de alguna manera. Porque esto es un rollo. Le ponemos unos eyelets. Yo le voy a poner estos. Que son un poquito más grandes. Así que le tengo que dar un poquito con la tijera. Y tienen que ser un poquito más grandes para que entren bien las argollas. Si no, no nos entrarían bien. Vale. Ahí y ahí. Ahí. Y hacemos lo mismo con este y con la tapa de abajo. Simplemente lo que tenemos que hacer es medirlo. Lo ponemos en su sitio, a la altura, lo marcamos y ya lo perforamos. Hasta la altura, lo ponemos en su sitio. bueno aquí está la estructura queda así y ahora tenemos que hacer otra cosita que es primero colocar algo aquí y después situar lo que quiero es que las tapas pasen para allí si vais a usar este lateral por aquí y si vais a usar el otro lateral por aquí bueno esto de momento y ahora lo que vamos a hacer es una caja primero después vamos a decorar esto primero vamos a hacer una caja para que esto quede ahí metido y solamente haya que sacarlo un poquito y darle la vuelta a la tapa pero que quede súper sujeto bueno vamos a hacer la caja donde va a ir es una cajita pequeñita y vais a necesitar dos cartoncitos pequeños de 6,40 x 4,5 dos cartones de 4,5 x 18,5 y un cartón de 6 x 18,5 esta es la base estos van a ir en los laterales y estos van a ir aquí lo primero que voy a hacer como veis esto mide 20 0,20 más porque si no luego no queda bien y para que las que no tenéis craft encolado lo que hacemos es poner cinta de doble cara en un papel, en un folio y lo utilizamos de craft encolado yo cojo un trozo como ya tengo la cinta ahí y como ya tiene pegamento pues eso lo voy a dejar primero hago los dos laterales de aquí este por ahí y este por aquí y lo mismo es que fácil es con esto es súper sencillo bueno hay que tener un poquito de maña para quitar ahora para quitar ahora el plástico pero se puede hacer bien bueno esto por ahí y esto por ahí y ahora este y este van ahí encajadito y lo mismo en este caso voy a coger un trozo ya grande no lo voy a cortar simplemente voy a utilizar este y lo vamos a poner ahí y este en su sitio lo vamos a poner vamos a cortar un trozo y cuando lo levantemos todo ya lo vamos a poder pegar ¿vale? así bien pegadito ahí y ahí ahí nos va a quedar perfecto bueno vamos a forrarlo vamos a forrarlo con papel de scrap vamos a forrarlo vamos a forrarlo vamos a forrarlo vamos a forrarlo y ahora ya ya lo pegamos los laterales cada uno en su sitio hay que marcar bien los interiores y lo mismo voy a coger pinta para ir pegando los laterales según los voy montando voy a echar un poquito más de pegamento y ahí y ahí y ahí vamos a terminar la caja ya está pegada ya está pegada por los laterales y ahora solo hay que forrarla y para forrarla he cogido este papel que tiene estos dibujos para que contraste un poco con el de la portada y lo voy a marcar a un centímetro de arriba porque así sé dónde tengo que empezar a pegar y no me no me equivoco ni me lío ni me paso y vamos a marcar este centímetro será el que cierre y lo mismo voy a hacer con el otro y también voy a dejar un inicio en uno de ellos de un centímetro y medio también para cerrar ¿vale? luego para cerrar cuando terminemos de pegar yo voy a pegarlo con cinta en los laterales y con pegamento en los bordes así tardo un poquito menos y simplemente le pongo cinta todo alrededor y en los bordes remato con pegamento porque así no se me abre así que lo iréis viendo ahora según lo vaya haciendo y lo voy a hacer a cámara rápida para que no nos eternicemos aquí rematamos con pegamento como os había dicho antes y vamos a empezar a cerrar los frontales el de arriba y el de abajo esto lo vamos a rematar bien con pegamento para que no se mueva lo veáis una toallita y marcáis muy bien las esquinas para ya cortar después y cerrar vamos a hacerle los cortes y lo empezaríamos a cerrar yo voy a humedecerlo un poquito voy a cortarle ya las diagonales un poquito yo antes de pegar lo voy a humedecer un poquito con el pegamento y que se vaya ablandando aquí voy a cortar un poquito las diagonales muy poquito para que no sea más fácil cerrar un poquito solamente y ya os digo si humedecemos con pegamento dejamos que se ablande no será luego más fácil cerrarlo y que quede totalmente pegado así que voy a mojarlo bien voy a echarle bien de pegamento esparcimos bien y si hace falta humedecer un poquito el papel con la toallita no tengáis miedo sin frotar siempre solamente apoyando podéis hacerlo extendemos bien el pegamento para que se vaya ablandando el papel y vaya cogiendo la forma hay hay ya ya Gracias por ver el video. 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 Yo lo he impreso en cartulina de 240 gramos sin ningún problema, o sea, en la que yo utilizo normalmente en todos mis proyectos. Y tenéis varios tamaños, ¿vale? Tenéis el tamaño pequeño, que son cuatro plantillas enteras, ¿vale? Así que son 8, tenéis el tamaño mediano, que también tenéis 8, ¿vale? Y después tenéis el tamaño grande, que tenéis 6, que son estas más grandes. Bueno, ¿cómo tenéis que imprimirlo? O sea, la app de Mega es gratuita, o sea, la app de Mega es gratuita y yo guardo todos mis archivos en PDF ahí. De hecho, os pondré el resto de los archivos, os los voy a ir recordando, os los voy a ir poniendo en la página de Facebook para que los tengáis los anteriores, porque me preguntáis mucho por ellos. Estos, ya os digo, directamente los imprimís y se imprimís en tamaño a 4 y os quedaría la medida exacta para el recetario. Yo los míos ya tengo algunos cortados, otros los tengo que cortar. Y para la portada voy a utilizar un cartón de 16x12 y un papel que lo vamos a forrar directamente. Y va a ser una sobreportada en cartón, ya sabéis, como me gustan a mí las portadas. ¡Gracias! 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 ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a dejarlo que se seque, porque voy a hacerle un bolsillito, que lo voy a poner aquí, y se lo voy a coser a máquina, antes de ponerlo en la portada. Voy a coger mis cubiertos, y ahí, esta cinta pegada, y ahí, los cubiertos, que van a ir justo debajo, no los voy a pintar, simplemente van a ir ahí, y van a ir en el bolsillito, que va a ir así doblado. Voy a cortar unas tarjetitas, voy a poner unas tarjetitas, estos tags que venían en la colección, he unido tres y he dejado uno suelto, y después he recortado varias cositas, por aquí, que voy a utilizar para terminar de decorar la portada. Bueno, además, he recortado unos marcadores, que vienen en una de las hojas, y como viene en ruso, pues, a ver, yo esta la voy a poner en la portada, aunque venga en ruso, porque me parece monísima, y el lettering es súper bonito. No me importa que no sepa lo que pone, pero en el interior, como vais a utilizarlo para vuestras recetas, lo que voy a hacer es poner así una en cada una, ¿vale? Que destaque una en cada una, y voy a ponerlo con unos cartoncitos debajo, y silicona caliente, para que no se me mueva nada. Y nada, ya he metido las tarjetitas dentro. Que, bueno, como veréis, entran un montón, así que podéis imprimir las que queráis. En este lado y en este lado, bueno, vais a tener un montón de ellas. Y ahora vais a decidir en qué lado queréis que vaya vuestra portada. Yo voy a elegir esta de aquí. Y simplemente es ponerlo en su sitio. Bueno, voy a ponerle la caja, porque así mido mejor cómo me queda presentado, que me quede el mismo margen, ahí y ahí, para que quede bonito. ¿Vale? Voy a hacerle una marquita, con el lápiz, para que me quede recto, ahí. Y lo voy a pegar con silicona. Una cosa, el bolsillo lo he cosido al cartón y he hecho un experimento, porque si os habéis fijado, he puesto cinta de doble cara, aquí y aquí pegamento. Con lo cual, si vas a coser con la máquina de coser y una aguja normal, se os romperá el hilo. Pero Anaís me había mandado una aguja antiadherente de máquina de coser, bueno, me había mandado dos. Y lo he cosido perfectamente, o sea, ni se ha pegado, ni se ha roto, ni nada, es increíble. Voy a preguntarle si tiene el enlace ella y si no buscaré por aquí, yo creo que ella tiene el enlace y es ideal, ya os digo, no se rompe el hilo, es fantástico. Así que voy a pegar esto con silicona caliente, no sé, creo que voy a añadirle algo por ahí. No sé si no se verá bien o por ahí. No, no se lo voy a poner. Voy a poner esto en forma de bolsillo, por si queremos meter alguna tarjeta y nos vamos a su sitio. Vamos a confirmar que está recto. Ahí. Y confirmo. Eso es. Perfecto. Vale. Este por aquí. Voy a meter los cubiertos. Voy a pegar la tarjeta, porque esta no quiero que se me mueva mucho, así que simplemente la voy a pegar ahí y voy a meter los cubiertos. Que quedan así, apretaditos. Y ahí. Que no queden muy rectos para que queden así. La ollita que quería ponerla, lo tenía claro, que la olla quería ponerla. Voy a poner un poquito de cinta y aún así le voy a dar un poco de forma curvada, un poquito de cinta, un poquito de cartón. Ya sabéis que utilizo cartón. Vamos a subir un poquito. Y en las asas. Tengo más cositas por aquí. Las piecitas que vienen son muy chiquititas, pero se las voy a intentar añadir, los recortables. Y tenía por aquí un cacito. Y se lo voy a poner por ahí. Había puesto cinta de doble cara, porque para enseñaros otro truco que es ponerlo antes de recortar la figura. Y así luego solamente tenéis, vamos a poner este por aquí abajo que quede más planito, solamente tenéis que pegarlo así. Este le voy a poner un poquito de cartoncito. Es que es muy, muy chiquitito. Estas piecitas son tan chiquititas, casi me da miedo hasta ponérselas. Bueno, le pongo silicona para que no se mueva nada. Y a su sitio, que va a ser aquí. Y esta va a ir ahí. Vale. Yo creo que no le voy a poner nada más aquí. Me gusta así tal cual la portada. Y se las voy a poner aquí dentro, por ejemplo. Bueno, se las voy a ir a este lado. Y ahí. Vamos, que es una chorradita. Nada más. Que no es imprescindible, pero bueno, quedan bonas. Y cortamos. Y cortamos. Ahí está. Ahora sí. Esto es otra cosa. Cerramos. Y ya que ahí le hemos puesto uno, pues aquí le vamos a poner otro. Simplemente el lacito sin más. Eso es. Ahora sí. Pues nada. Estos son restos de tela, eh. No es que haya roto nada para hacerlos. Pero que son restos. Pues nada. Aquí lo veis. Yo creo que queda bastante mono y bastante curioso. Y hasta aquí el tuto de hoy. Ya os digo que podéis utilizarlo como recetario o como archivador o como lo que más os guste. Las líneas de unión para atrás siempre. Como más os guste. Y nada. Vamos a por el siguiente. Si os ha gustado, darle a like. Compartir. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo tutorial.